Hola, soy Alberto Díaz y ustedes están viendo 60 segundos. Se dio inicio a la recolección de firmas para la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa. Quienes promueven esta iniciativa dicen que el alcalde mintió en torno a sus títulos de doctorado. Hoy, en 60 segundos, el concejal Manuel Sarmiento y Roberto Inestrosa dieron su opinión acerca de los títulos del alcalde. Recuerde dejar sus comentarios en arroba canal boxmove y arroba palabras más. Las denuncias que se han conocido sobre los falsos títulos del doctor Peñalosa, tanto el de doctorado como maestría, son muy graves. Por varias razones. En primer lugar, pues, porque el doctor Peñalosa siempre ha posado como un gran académico, como un gran técnico. Y esta reputación se sustenta en parte en que él ha mostrado estos títulos como una prueba de su reconocimiento académico. Pero, en segundo lugar, son las implicaciones jurídicas. Debido a que personalidades y abogados tan importantes como el representante Germán Navastalero han advertido que por haber consignado en su hoja de vía que presentó la función pública una maestría, que eso podría incurrir en una falsedad de documento, en un delito penal. Además, la excusa o las explicaciones que han dado el doctor Peñalosa, pues, son insuficientes porque él plantea en la hoja de vía que tiene una maestría de cuatro semestres, mientras que el certificado de la Universidad de Francia señala que él hizo un curso de 11 meses apenas. Muy grave lo que está sucediendo. Yo lo que le puedo decir es que ninguno de esos títulos son necesarios para ser alcalde de Bogotá. En segundo lugar, hay que mirar la hoja de vía que se deposita en la función pública, que es efectivamente la hoja de vía que contiene el historial académico y los títulos que se hacen presentes dentro de la hoja de vía. Ahora, yo creo que ha habido una discusión a través de las redes sociales, no sé con qué interés político, en muchos casos, discutiendo títulos de si son ciertos o si son falsos. Eso le pasa al alcalde Petro también. Y se ha discutido alrededor de si son ciertos o son falsos. Y yo lo que creo es que en la medida en que se hable con cada una de las personas, pues, dará sus explicaciones y irá por qué se presentó esta discusión o este enredo o esta, digamos, pues, un error en la interpretación de cada uno de los títulos. Pero vamos a la hoja de vía de la función pública y a la explicación personal que pueda dar cada uno de ellos.